Por su gran trayectoria como periodista de investigación, activista social en la defensa de los derechos humanos, particularmente la protección al medioambiente y por la labor que ha realizado las colonias de Puerto Vallarta, la Defensoría de los Derechos Universitarios reconoce a Susana Judith Mendoza Carreño en la categoría activista del Premio Universitario de Derechos Humanos 2022. La defensa de los derechos humanos y el periodismo han situado a Susana Carreño frente a riesgos y ataques, de los cuales ha salido avante, ejerciendo periodismo responsable, ético, valioso, nutritivo y orientado a la generación de cambio. Salió seleccionada y será reconocida por el tema del activismo social, porque esa es su tarea. Además de ser una experta en los medios, ella es una luchadora social permanente, constante. En los últimos tiempos hemos sabido lo que le ha costado a Susana, tuvo un ataque directo para acallar esa potente voz que significa para la sociedad. Yo así lo asumo, el ataque hacia ella para mí fue en ese sentido, acallar a una voz poderosa que habla por mucha gente. Por esto y más, celebramos a Susana Carreño, quien hoy es subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y quien nos ha puesto el ejemplo a la ciudadanía haciendo comunidad, actuando y abriéndonos los ojos con su particular energética forma de ser. A mí me sorprende mucho su energía, me sorprende su compromiso, me sorprende su carácter, porque si no se tiene un carácter con tanta energía, no se consiguen las cosas. Una mujer incansable y comprometida. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.